hola hola mi gente hoy vamos a hacer unas sardinas muy deliciosas esta receta es de una amiga que se llama digna saludo para ella para esta receta vamos a utilizar una sardina grande si es con coco mucho mejor ají morrón ají cubanela apio cebolla 200 de ajo 4 huevos aceite leche de coco si la sardina no tiene coco y sal vamos a picar todo bien chiquito para reservar si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y le des like y compartas vamos a reservarlo vamos a sacar la sardina solo la sardina y la salsa la vamos a guardar para después la vamos a triturar muy bien que quede como una masa luego le vamos a agregar los 4 huevos vamos a batir fuertemente trata de que no se vea rastro de huevos en la mezcla pon un cardero a calentar que lleva mucho ritmo una cucharada de aceite cuando esté caliente vertimos la mezcla de sal y negro es muy importante que vamos constantemente mientras se va echando a la mezcla para que no se hagan trozos de huevo vamos a seguir moviendo por dos minutos aproximadamente es importante que no debemos de mover para que no se hagan trozos de huevo y así es como debe verse así como debe de quedar ya cuando el huevo esté cocido vamos a agregar los vegetales y volvemos a mover hasta que todo esté bien mezclado agregamos la salsa que quedó de la sardina la leche de coco y echamos sal al gusto lo tapamos y dejamos a fuego lento hasta que se consuma la salsa estas sardinas quedan deliciosas realmente no saben a sardina tienen un toque a marisco pruébenla y me dicen qué tal les quedó